History y Sura presentan una idea para cambiar la historia. Si se trata de ideas novedosas que tienen en su esencia ayudar a los demás, Latinoamérica le está enseñando su talento al mundo. Proyectos simples, potentes, grandes o pequeños. Todos participaron. Se pusieron a funcionar las mentes más ingeniosas y solidarias de América Latina. Un jurado de notables personalidades seleccionará a las 10 mejores ideas. History financiará a las tres finalistas con 120 mil dólares. Recibimos miles de proyectos increíbles, innovadores. Con el dinero, los ganadores podrán avanzar para concretar su idea, destinando los fondos a distintas etapas de su realización. History presenta una idea para cambiar la historia. Con el apoyo y compromiso de Sura. Estamos celebrando el ingenio y la voluntad humana para cambiar la historia. Una idea a la vez. Gracias.